y Un chuchar Sí. Sí. Un churrilla. Ahí. No hay lavadora. Una salgarallía Ahorismos, su aeros de la coura. ¿Por qué? En un lugar aquí. Aquí tampoco se puede comer. ¿En un lugar a occupation? No, porque tienen más recursos. El árbol es el árbol, pero es el árbol, pero sí queda. Usted es un árbol. Usted es el árbol. Usted es el árbol. Así que está en un lugar letado. El árbol es el árbol. Codidotese, bategatetik eta bestietik. Yine, buztitze egini guen, yon erropak yon errepak. Hago, tontzulara, berriera duetik. Yon errepak, yon errepak, yon errepak. Yon errepak, yon errepak. Y luego, nos pasamos en las lejias, y nos pasamos en las lejias, y nos vamos a poner en el sitio. ¿Qué es que no nos damos? No, 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 no. No, 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 no. Quiero decirle, vamos a hacer una sobrina de la almohada, que se le hicieron en un saludo, y se le hicieron en un saludo y se le hicieron en un saludo. ¿Estas en un saludo, donde estás? Sí, sí. ¿Estas en un saludo? Sí. En el barato, en el barato, se quedó en la barra. Y el barato, en el barato, se quedó en la barra. Y ahora, ya está en la barra. Y ahora, ¿qué hacía la barra? ¿Has visto en la barra? Sí. Porque. En un año pasado se le hicieron alpantadre, a la casa. Sí, sí, sí. todos los partidos. Se pedieron esto en un lugar. Pero en un lugar, en un lugar, en cualquier lugar, no se sienten en el lugar. No se sienten. Es una orgullosa. La ciudad estaba en la natación de la vida. ¡Hay nada! yo voy a la